Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! América vs Santos Laguna, jornada 14 Ligue MX, fecha, hora, alineaciones y TV América vs Santos Laguna es el juego que cierra la programación de duelos sabatinos de la jornada 14 del clausura 2024. Los guerreros requieren de una victoria para subir posiciones en la tabla general de la Ligue MX, aspiran a alcanzar un boleto para el play-in, mientras que las águilas quieren quedarse en solitario la cima de la tabla de la clasificación general de la competencia. En los últimos 14 enfrentamientos entre estas dos escuadras, América ha ganado 7 y Santos apenas solo 1, mientras que en 6 ocasiones el marcador terminó empatado. De hecho, esa última victoria de los laguneros fue en la liguilla del torneo Apertura 2019 cuando se impusieron 2-1. ¿Cuál es la posible alineación de América vs Santos Laguna en el torneo clausura 2024 de la Ligue MX? El entrenador brasileño André Yardín podría hacer algunos cambios en ciertas posiciones para dar descanso a jugadores que participaron en el partido de media semana de la Copa de Campeones de la CONCACAF, por lo que el once titular podría ser el siguiente. Luis Malagón, Cristian Chicote Calderón, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez, Álvaro Fidalgo, Jonathan Dos Santos, Diego Valdés, Julián Quiñones, Javairo Dilrosun y Henry Martín. ¿Cuál es la posible alineación de Santos vs América en la jornada 14 del Transura 2024? Ignacio Embriz ha recuperado del mal momento al equipo lagunero, pese al último partido ante Bravos de Ciudad Juárez, donde dejó escapar la victoria en los minutos finales, por lo que sería muy probable ver ajustes en la alineación. Carlos Acevedo, Raúl López, Santiago Núñez, Mateus Doria, Bruno Amione, Pedro Aquino, Alan Cervantes, Aldo López, Jordan Carrillo, Diego Medina y Franco Fagundes. ¿Qué canal transmite la América contra Santos? El juego entre águilas y guerreros estará disponible a través del sistema de televisión de paga en el canal TUDN y en señal abierta por Canal 5 y Azteca 7. Cabe recordar que Televisa es la dueña del equipo y por eso es la encargada de transmitir sus partidos como local en la Liga MX, aunque en esta ocasión visita la comarca lagunera donde TV Azteca suele llevar los enfrentamientos de Santos. ¿Cómo ver en internet y streaming en la América contra Santos? El duelo ante el equipo lagunero se podrá seguir en streaming por la plataforma de VIX, la cual también puede contratarse en Amazon Prime y por AztecaDeportes.com, el sitio web de TV Azteca especializado en materia deportiva. De esta manera los aficionados pueden seguir el partido en su Smart TV, tablet o dispositivo móvil sin importar si es Android o iOS. ¿Quién será el árbitro del partido de la América contra Santos? La Comisión de Arbitraje de la Federación Mexicana de Fútbol anunció a Luis Enrique Santander Aguirre como el árbitro central, a Jonathan Maximiliano Gómez y Enrique Martínez Sandoval como sus auxiliares en las bandas, a Maximiliano Quintero Hernández como el cuarto árbitro, a Daniel Quintero Guitrón y a Michel Caballero Galicia como los responsables del barrio.